En este vídeo vamos a explicar cómo realizar un ensayo de tenacidad mediante el péndulo de Charpy. Lo primero que necesitamos para este ensayo es disponer de una probeta realizada con el tipo de material que queremos evaluar. Esta probeta suele tener forma de prisma cuadrangular con una base de 10 por 10 milímetros y una longitud de 55 milímetros. En el centro de la misma se realiza una entalla con forma triangular de 2 milímetros de profundidad, aunque estas medidas pueden variar. La probeta se sujeta por sus extremos y es golpeada en el centro por el péndulo de Charpy. Vamos a ver paso a paso en qué consiste. El péndulo se eleva hasta una altura H1 conocida. En este punto posee una energía potencial igual al producto de su masa en kilos por la gravedad y por dicha altura expresada en metros. Cuando el péndulo se suelta impacta contra la probeta y rompe. Parte de la energía inicial se consume en la rotura de la misma. La energía sobrante permite al péndulo seguir su camino hasta alcanzar la altura H2. Si despreciamos las pérdidas mecánicas y el rozamiento con el aire, podemos decir que el trabajo necesario para romper la probeta es igual a la energía en 1 menos la energía en 2. Todas estas magnitudes se expresan en julios. Si sustituimos valores, vemos que la energía de rotura es igual a la masa del péndulo por la aceleración de la gravedad y por el incremento de la altura entre los puntos 1 y 2. Para calcular el valor de la tenacidad tenemos que dividir el valor de la energía consumida entre la superficie de rotura. Si nos fijamos en la probeta, vemos que esta rompe por la parte central. Por lo tanto, la superficie de rotura es la que corresponde al plano perpendicular descontando la profundidad de la entalla. El resultado se expresa en julios por metro cuadrado o julios por milímetro cuadrado, dependiendo del valor en que expresemos la superficie de rotura. En los ejercicios nos podemos encontrar que, en lugar de darnos las alturas H1 y H2, nos dan los ángulos inicial y final. Las fórmulas del ensayo siguen siendo las mismas, pero en este caso tendremos que calcular el incremento de H mediante trigonometría. Fíjate que si al coseno de beta le restamos el coseno de alfa, obtenemos exactamente el incremento de H que necesitamos. Por lo tanto, para este tipo de problemas, la diferencia de altura será la longitud del péndulo expresada en metros por la resta entre el coseno de beta menos el coseno de alfa. Para terminar, vamos a ver la diferencia entre resiliencia y tenacidad, dos términos que suelen confundirse. La resiliencia es la cantidad de trabajo o energía que pueda absorber un material sin adquirir deformaciones permanentes, es decir, sin superar su límite elástico. Mientras que tenacidad es la cantidad de trabajo que pueda absorber un material antes de romperse. Otro término confuso relacionado con estos dos es la fragilidad. Normalmente decimos que un material frágil se rompe con facilidad, pero esta definición no es correcta puesto que existen materiales frágiles como el cristal capaces de resistir grandes esfuerzos. En tecnología, llamamos frágil a los materiales que se deforman muy poco antes de romperse. En base a esta definición, una piedra es un material frágil. Lo contrario a la fragilidad es la tenacidad. El adjetivo tenaz también se usa mucho en psicología, para aquellas personas que resisten los golpes de la vida sin romper sus sueños e ilusiones. Adjetivo 13usu구 Adjetivo 13 controversial Adjetivo 13 Creado 15